aquí andamos en las huilotas amigos llevamos algunas vamos a seguir esperando un ratillo aquí a ver si llegan más solo que pues no pude grabar porque no traigo la cámara llego con unas 7, 8 un halo blanca vamos a esperar a ver si llegan más y sigamos después de un rato mi gente vamos a ver estamos esperando a ver si llegan más son como las 9 y media de la mañana y pues esta, la sala blanca a esta hora más o menos empiezan a llegar traigo esta escopetita 16 que se hechiza pero pues la verdad pues muy buena aquí está, para las palomas entonces vamos a seguir esperando a ver si llegan otras yo creo que llevo ya como unas 15 unas 15 fácil vamos a ver que pasa gracias por ver si llegan más gracias por ver si llegan más gracias por ver si llegan más